Hoy quiero hablar de un autor que no sé si será muy conocido Ah, estaba demasiado cerca Se llama Donald John Trump John, es muy decepcionante, esa J Todo el mundo que lo conoce lo conoce como Donald J. Trump Y uno esperaría que esa J fuera de Yodocus como Alfred J. Quack O J como Homer Simpson, o que coincidiera con O. J. Simpson Pero no, es un modesto, humilde y sencillo John Donald John Trump, o Trump ¿Por qué digo que él es el autor de este libro tan fuertemente hortera, tan dorado, tan de su personalidad? A pesar de que se dice bien claro que el libro está escrito con Tony Schwartz Bueno, pues porque su personalidad trasluce en todas las páginas del libro Y mucho, muchísimo como se ve en la portada Hay una entrevista con Tony Schwartz en el New Yorker De New Yorker Con una ilustración, naturalmente Todos los artículos grandes e importantes del New Yorker Tienen ilustración, una ilustración de un tal Javier Jaén Parece que se ha colado aquí un nombre español Además, Jaén con tilde En el que sale Donald Trump de espaldas Bueno, pues En esta entrevista de Jane Mayer Del 18 de julio, vaya fecha Del 18 de julio de 2016 Titulada El negro De Donald Trump Lo dice todo, claro, lo del negro Con todo esto de las vidas negras importan queda muy mal Pero es como se dice en español Lo que en inglés es un ghostwriter Que es lo que pone el titular El escritor fantasma Aquí se dice de toda la vida el negro El negro de Donald Trump lo cuenta todo Como pie de página De esa ilustración De esa ilustración en la que Javier Jaén presenta A Donald Trump de espaldas Lo que me recuerda Una portada De una edición en pasta dura De una editorial no demasiado conocida Una editorial de esas que se vendían en las ferias Seguramente Edimat De los evangelios apócrifos En los que aparecía Jesucristo de espaldas Pues digamos que este artículo va a contar El Trump apócrifo Bueno, pues como pie de página De ese retrato de espaldas De Javier Jaén Hay una cita De Schwartz que dice He puesto pintalabios en un cerdo Y dice también estar Profundamente arrepentido Yo le diría Bueno, pues no haberlo escrito Es decir, le pareció bien Cuando Trump le pagó Ahora resulta que le parece mal Porque ha llegado a ser presidente Bueno, pues mala suerte Es decir, uno tiene que tener cuidado De en qué cerdos pone pintalabios El caso es que el trabajo de Tony Schwartz Es prácticamente inexistente Por más que él diga que lo hizo todo Porque esto estructuralmente es una cutrez Empieza con una especie de diario Una semana en la vida de Donald Trump Una semana en la vida Bueno, el libro se llama El arte de la negociación Y tendría que tener con ese título Pues una especie de estructura Como la del arte de la guerra De Sunci O el breviario de políticos De Macharino O del conde de Romanones De cualquiera de estos Aforistas políticos O bien Bueno, una estructura No maquiavélica Eso sería demasiado pedir Sino Bueno, una estructura dividida Dividida en partes Muy literarias Pero no Lo primero que nos encontramos es ¿Qué hago yo con este Pedante de color naranja Que no para de fanfarronear Y se pasa fanfarroneando Todo el libro? ¿Qué hago yo? No tengo ni idea ¿Cómo lo presento? ¿Como un libro de aforismos? No, venga Voy a ver lo que hace Y escribo una especie de diario O sea, la resolución más Más barata, más fácil Hay unas primeras páginas Que son un diario De una semana Así que En cuanto a la estructura Schwarz ha trabajado muy poco No se lo ha Pensado demasiado ¿Qué encontramos en este diario? Bueno, pues Lo más significativo Es cuando Trump Llama A un Banco Que va a desahuciar Una granja Una historia muy de los años 50 Una película muy de los años 50 La pequeña La pequeña Gil Bueno, es como una especie de película De De esta niña De esta niña que pintó Dalí Como una esfinge Devoradora Es como una película Con protagonista infantil De los años 30 O 40 A la que le van a quitar la granja Es muy Muy de ese rollo sentimental Que ha salido por televisión Y resulta Que El padre De la familia Se suicidó Para cobrar El seguro de vida Y poder salvar la granja Es Claro Es algo que Es una mala decisión Es una mala idea De hecho En España Un seguro Investigó A alguien Que se había cortado Las dos manos O una mano Para cobrar un seguro No solo no le dieron El seguro Sino que lo denunciaron Por fraude Y no sé si acabó En la cárcel Hubo un pueblo En Estados Unidos En el que este tipo De autolesiones misteriosas Para cobrar el seguro Devinieron Cuasi epidémicas Y un Documentalista Fue allí Para Rodar una película Sobre el asunto Y tuvo que cambiar de tema Porque a los lugareños No les gustó Demasiado Esa No les gustó Demasiado Esa pesquisa Esto es algo Que aparece En las primeras páginas Seguramente Sea decisión De Schwartz Poner Algo positivo En las primeras páginas Porque Trump Amenaza al banco Con denunciarlos Prácticamente Por asesinato De una forma Más Más Elaborada Por acoso Para inducir Al suicidio A un Bien A este hombre Que se suicidó Para cobrar El El seguro Y el banco Aparece como Amedrentado De acuerdo Señor Trump De acuerdo Y Dice Una de las cosas Que son inequívocamente Suyas Y que están por todo el libro En algún pasaje Dice que alguna vez Hay que buscar la confrontación En este caso Dice que algunas veces Hay que ponerse salvaje Y esto es algo Inequívocamente suyo Y que ha demostrado Con gran pericia En política internacional Algunos Dicen que viene de Nixon La estrategia del loco Algunos politólogos Bueno siempre hay politólogos Esos politólogos Que decían Que el tío De Kim Jong-un Lo iba a moderar Y acercar a China Y a la semana A la semana De decirlo Ejecutó a su tío O esos que decían Que Putin Se iba a lamer Las heridas De 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 la Expulsión Del gobernante Pro ruso De Ucrania Y a la semana siguiente Estaba invadiendo Ucrania Esos politólogos Que son como Los vaticanistas Que Solo tienen que trabajar Una vez Cada 20 30 años Cuando se muere un papa Y nunca aciertan Bueno pues los politólogos Son esa especie Los politólogos Lo han vinculado Como digo Con la estrategia De Nixon Del loco ¿A qué nos referimos? A que hay unos cuantos países Que hacen Lo que les da la gana Porque Su estrategia Y su discurso Y su Aparato retórico Es decir Dame lo que quieras Que estoy muy loco Que estoy muy loco Como Irán Como Corea del Norte Es decir No toquemos a estos países Porque realmente Tienen líderes imprevisibles Bueno como lo de ejecutar al tío Ahí quedó claro No sabemos lo que van a hacer Démosle lo que piden Démosle lo que piden Y entonces ¿Cuál es la estrategia De Trump? Es decir Que están muy loco ¿No? Pues yo lo estoy más Y cuando Sus oficiales Le ofrecieron Una terna Una terna de posibilidades De represalia Contra Irán Le metieron Dijeron Una solución imposible Para que le parecieran Más razonables Las otras dos La solución imposible Era asesinar Al máximo representante De la seguridad Los servicios secretos El que coordina El terrorismo internacional En Irán Un asesinato selectivo Una represalia personal Contra un líder De primerísima magnitud Esa era la alternativa Más insensata Que esperaban Que diera Barniz de sensatez A las demás Pues Trump Escogió esa Y escogió Muy Muy bien Escogió Perfectamente bien Porque Sacaron a las hijas Del asesinado Colgaron Desplegaron Las banderas rojas Sobre la mezquita Hicieron unos cuantos Discursos Contra el gran Satán Dijeron que no quedaría impune Que buscarían venganza Por todos los medios Que se fuera preparando Occidente No pasó nada Pasó como en el Fue como el soneto Con estrambote De Cervantes Sobre el túmulo En la catedral de Sevilla No pasó absolutamente nada Trump usó la estrategia Del loco Usó la cosa Que parecía más absurda Y funcionó A veces efectivamente Hay que buscar la confrontación Y Trump Lo ha hecho perfectamente Y también Con Corea del Norte Con el que ha logrado Acuerdos Imprevisibles Increíbles Él ha hecho Ha logrado Una gestión En Corea del Norte En Azerbaiyán Y en Irán Aunque Bueno En Irán haya consistido En cargarse a un tipo Pero A Obama Le dieron el premio Nobel De manera Preventiva Afiado Se lo fiaron Por menos Y lo mejor que hizo En nombre de la paz Fue matar A un tipo también Si hay un líder político Que merezca Ahora El premio Nobel Es sin duda alguna Trump Pero no se lo va a dar Nunca Porque es Trump Antes se lo darán A Zapatero Que apoyó a Erdogan Y Erdogan Apoyó a Lisis Es decir El mayor El mayor El mayor Grupo genocida De la historia Desde Que se yo Los mongoles Mucho más que los nazis Son mucho peores Que los nazis Pues seguro Que acaban dándole A sus Tontos útiles Colaboradores Conscientes O inconscientes Tontos útiles En suma Los tontos útiles De el ISIS Seguro que algún Tonto útil De el ISIS Le acaban dando El premio Nobel Y bueno De hecho Obama Ha sido bastante Tonto útil De el ISIS Y los líderes De el ISIS Han salido De aquellos campos De detención Más o menos Ilegal En el que Tendrían que haber salido muertos O no haber entrado Una de las dos alternativas Pero salieron cabreados Y se fueron a crear algo peor Que la base Que Al-Qaeda Bueno En fin Que si alguien merece Desde luego El premio Nobel Es Trump Y por esta estrategia De la confrontación De decir Tú estás loco Tú estás loco Mira lo que hago Y vuela Al líder De la seguridad Y las milicias De Irán Eso es inequívoco Es decir Es un gran trabajador Por la paz Pues Por sus propios Por sus propios medios Pero claro Esa primera impresión De esa primera impresión Populista Porque evidentemente Si no hubiera salido En un programa de televisión Y si esto no tuviera Efectos televisivos En plan A lo presidente Pues seguramente Esa granja No importaría tanto Bueno Pues eso no es Lo primero que sale Lo primero que sale Es el propio Trump Diciendo que esto De negociar Pues que es algo Que le gusta Y que Y que no lo hace Por el dinero Porque lo primero Que dice Las primeras palabras De Trump Aquí Esto no es de Schwartz Esto es de Trump Las primeras palabras De Trump son No lo hago Por el dinero Tengo bastante Mucho más De lo que necesito Lo hago por hacerlo Los negocios Son mi forma de arte Otras personas Otra gente Pinta Bellamente Sobre El lienzo O escribe Poesía maravillosa A mi me gusta Hacer tratos Preferiblemente Grandes tratos Así es como Obtengo mis chutes Bueno Es bastante claro Empieza diciendo Dos cosas Que él tiene Muchísimo dinero Siempre lo ha tenido Lo ha heredado Tiene muchísimo dinero Más de él Que le sobra el dinero Y que Esto es Por así decirlo Genético Si hacemos Como Huarte de San Juan El examen de ingenios Para las ciencias Pues esto es algo Ingénito Es algo Que viene De nacimiento Y hay personas Que pueden pintar cuadros Y hay personas Que pueden Hacer negocios Y que Creo que alude A un 170% Perdón Un coeficiente Intelectual De 170 Que si alguien Tiene un coeficiente De 170 Que da igual Que eso Que ser muy inteligente O muy brillante No garantiza Hacer buenos negocios Que esto es Una cualidad Pues como pintar cuadros No hay que ser brillante Para pintar cuadros Entonces Si alguien Se ha comprado Este libro Como un libro De autoayuda Como un manual Para triunfar Yo me compro El libro De Trump Y yo sé hacer No ni siquiera Y yo me vuelvo Tan rico como Trump Porque eso no se dice En ningún momento Sino yo sé Hacer negocios Como Trump Yo sé negociar Como Trump Pues ya le está diciendo En la primera página Que no Que no Que está tirando el dinero Si eso es así Porque él Primero Parte de una Situación financiera Que no es La de todo el mundo Porque otras personas Si se ve En páginas En páginas siguientes No tiene Esa riqueza Y tiene incluso Que sacrificar Su propia vida En espera De que le den Un seguro de vida Si esa gente Tuviera el dinero Que tiene Trump Que por cierto Hizo una donación Generosa Para salvar la granja Etcétera Muy muy generosa Si esa gente Tuviera el dinero Que tiene Trump No tendría Que hacer negocios Tan ruinosos Como suicidarse Para cobrar Un seguro de vida Evidentemente No todo el mundo Está en las mismas condiciones Y este libro Está escrito Desde una atalaya En la que Desde una atalaya Hecha de dinero O sea Esto no Está al alcance De imitar Por todo el mundo Pero es que Encima Aunque se tuviera Ese dinero Aunque se tuviera Esa cantidad De dinero Y una inteligencia Muy superior A la de Trump Que no es difícil Aunque se tuviera Este libro Tampoco valdría De nada Porque hace falta Tener una naturaleza Especial Para los negocios Una inclinación Un talento Que Trump Dice tener A pesar de Carecer De otros Muchísimos méritos De otras Muchísimas virtudes Pero se atribuye El mérito De saber negociar Entonces El que Quiera Comprar Este libro Para ser Como Trump Lo lleva perdido Este libro Sirve para saber Cómo piensa Trump Cómo actúa Trump Y Qué clase De presidente De los Estados Unidos Según él Por supuesto El mejor El mejor presidente De la historia Ha tenido No la mayor Democracia del mundo Porque la mayor Democracia del mundo Por población Sería la India ¿Verdad? Pero un país Ligeramente importante Por eso digo Que a lo mejor Mucha gente A lo mejor Mucha gente Lo conoce Le suena La cara Etcétera Es Es Trump Es una cuestión Pertinente Porque se ha hecho Muchas veces ¿Es Trump El peor presidente De los Estados Unidos? ¿El peor presidente Que ha tenido Estados Unidos? Bueno pues Mi modesta opinión En absoluto No creo que sea Uno de los mejores O yo que sé A lo mejor sí El caso es que Trump no es Peor que Harding Trump no pertenece Al Ku Klux Klan Ni lo apoya Ni es tan corrupto Como Harding Ni tan mujeriego Como Harding Trump no es Peor que Harding Trump no es Peor que Lincoln Porque No ha llevado Al país A una guerra civil En la que Ha muerto Más gente Que casi Que en casi Ninguna otra guerra De su tiempo No ha No ha Obrado Ejecuciones Masivas De minorías Étnicas Como Lincoln No ha dado Sobresueldos Astronómicos A sus colaboradores Como el presidente Lincoln Y sobre todo En un momento Tan crucial Como tuvo el presidente Lincoln Que fue la abolición De la esclavitud No ha dado paso A un sistema Discriminatorio Lincoln fue El principal responsable De que Los esclavos No pasaran A un régimen De igualdad Sino a un régimen Discriminatorio Trump no es Peor Que Lincoln Y No es peor Que Harding No es peor Que Woodrow Wilson Cuya Cuya Ideología Errada Sigue produciendo Sangre Tanto dentro Como fuera Porque dentro Resucitó El Ku Klux Klan Y fuera Creó Todos esos Microestados Enanos E indefendibles Que al final El bárbaro nazi Acabó devorando Como si fueran uvas Uno tras otro Por culpa de Woodrow Wilson Por no hablar De los Balcanes Casi todo lo que pasa Malo en el mundo Hoy día En Oriente Medio En los Balcanes Es culpa De Woodrow Wilson Así que Que no me digan Que Trump Es peor Que Woodrow Wilson Porque Trump Está trayendo paz Está trayendo paz Lamentablemente Asentando A ciertos tiranos Pero es que Después de la primavera árabe Y otros Esfuerzos fallidos Movidos Y pagados Por Soros Que yo Leo a veces Informes Del Real Instituto Elcano De los profesores De politología De Granada Leo informes De Sobre Antes Antes De la primavera árabe Leo informes Sobre la sociedad civil La importancia De la sociedad civil Y es que Parece que Se lo haya escrito Todo Soros Parece que Los invitaban A En fin Todo es Soros Todo era Soros Y salió mal La revolución Esta De la gente De la sociedad civil Lo que trajo Fue Una Oclocracia Una demagogia Que terminó en tiranía Pues Como era previsible Para cualquiera Que haya leído Aristóteles Lo que pasa Es que Nuestros politólogos Prefieren leer A Soros Antes que Aristóteles Entonces Pasa lo que pasa Trump No ha leído Aristóteles Ni a Soros Ni a Cosa que Parezca Cosa que se parezca Lo cual Puede recordarnos Esa visión Tan positiva De Carlos III Que era como Los grandes Estrategas Y políticos De la antigüedad Pero lo era de natural Porque no había leído Porque no había leído Un libro en su vida Porque cuando Felipe V Dijo muy severo A sus A sus A sus Preceptores Con que el príncipe No quiere estudiar Y le dijeron No majestad Pues si el príncipe No quiere estudiar Que no estudie Y aún así Lo alababan Por su sabiduría política Pero ya digo Que no viene de los libros Trump Esto de la Confrontación Y de Lo tiene de natural O sea Es verdad Que tiene Inclinación natural Para saber negociar Sin haber leído A Plutarco Ni a Genofonte Ni afortunadamente Tampoco a los malos Tampoco ha leído A Soros A Wilson A todos estos Bueno En fin Que este Esto no es un libro De autoayuda Sino de Sino de Autoglorificación No es autoayuda Para el lector Sino autoglorificación Para el autor Que abandone toda esperanza Del que lo lee De que esto le enseñe algo Si Claro ¿Por qué lo traigo? ¿Por qué es importante este libro? ¿Por qué hay que tenerlo En una biblioteca Que pudiera estar En todas las ciudades? Pues evidentemente Como obra del presidente Trump Como obra del presidente Trump Como parte de En fin De Un gran personaje De la política Internacional Pero Si Trump No hubiera sido Presidente Y esto fuera El mero libro De un Constructor De alguien relacionado Con la arquitectura Con Bueno Pues La idea La impresión Lo que nos importa No es la negociación Sino La construcción La idea Que tendríamos Es que Esto está escrito Por un Subnormal Porque En lo que Concierne a la arquitectura Hay mucho Hay mucho Que Hay mucho Que discutir En cuanto a la política Casi todo Está bien Él recuerda Por ejemplo Habla de otros presidentes Él no sabe En este momento Que va a ser presidente A lo mejor En sus delirios En sus delirios De grandeza No falta esa idea Y tiene Y tiene Yo que sé La banda presidencial Y el discurso presidencial En una caja fuerte Como Como En la tosca De Luigi Magni Cabaradosi Que es No, perdón Cabaradosi no Cabaradosi es el pintor Naturalmente Victorio Gasman Hace el papel Del barón Scarpia Victorio Gasman Hace el papel Del barón Scarpia Y en una escena Se ve que En lo más recóndito De su cámara Tiene un pequeño armario En el que guarda Una tiara Pontificia Que es algo Que en principio Es un deseo absurdo Es un deseo Completamente absurdo Pero no dudo De que en el tiempo De escribir esto Trump tenía Por qué no También la banda presidencial En un armario de madera Guardado Pues habla de otros presidentes Y habla de Carter De Jimmy Carter El del cacahuete Como decía Nuestros viejos Del cacahuete Bueno Pues dice que un día Se le presenta A Jimmy Carter No me acuerdo muy bien De para qué Perdón Del medio Para qué sí Pero del medio Si por teléfono Si en persona El caso es que Se le acerca Por la vía que sea Y le pide Una ayuda Para la biblioteca Carter Pasa por ser Su gran obra Pero al final Claro Se ha hecho A base de ayudas De otros Él pone el nombre Pero el dinero Lo ponen otros Le pide ayuda Para la biblioteca Carter Y dice Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver No creo que una biblioteca Sea algo Que a Trump Le fascine Le entusiasme demasiado Bueno venga Por curiosidad ¿Cuánto quieres? Y le dice Pues estaría bien 5 millones de dólares Y dice Trump Que ni le contestó 5 millones Claro Así hago yo Una biblioteca también Así hago yo 25 bibliotecas Y admiró A Carter Dice Yo No entendía Porque la gente Había votado A alguien Tan inútil Para el cargo Como Carter Pero claro Después de que me pidiera 5 millones Por la cara Pues entendí Sus méritos Este hombre Tiene Y hace una larga Una larga Lista de sinónimos Tiene valor Tiene redaños Y acaba añadiendo Y pelotas Y pelotas Tiene Este tío Tiene los redaños Y las pelotas Y va a añadir Esto es Trump Puramente Esto no es Schwarz Este tío Tiene las pelotas Tiene las santas pelotas De venir a pedirme 5 millones de dólares No se lo voy a dar No se lo voy a dar Pero Pero claro Así que lo ha votado La gente Porque tiene La potestad Tiene el poder Tiene la habilidad De pedir lo grande Luego él no da nada Que es algo que dice Que es fundamental En los negocios Que uno puede Llamar la atención Uno puede ser El centro Y el protagonista De todo Pero si luego No suministra bienes No da nada A cambio Acaba siendo un fracaso Y dice De 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 Carter esto Que el tío Prometía grandes cosas Y tenía esa fuerza De pedir lo absurdo Pero luego No daba nada A cambio No suministraban Producto Con lo cual Evidentemente Acabó En sus Observaciones Internacionales Y en sus Naderías Carter es uno De los peores Presidentes Que ha habido A pesar de que Se lo tiene Como un gran hombre De paz Por sus acuerdos Pero sus acuerdos De que sirvieron Los acuerdos Para la paz En Oriente Medio No trajeron la paz A Oriente Medio En absoluto Así que Que me cuentan De buenas intenciones Está empedrada La senda del infierno El caso es que También se mete Con Reagan Porque de Reagan Dice lo mismo Que claro Él sí entendía Ahora sí entendía Que la gente lo votara Pero que cuando Se vio lo que había Detrás de esa sonrisa Pues no era para tanto A Trump Reagan no le parece Para tanto Hombre Me parece un poco Exagerado Me parece un poco Exagerado Pero Descartes dice Con más precisión Y exactitud Que ahí no había Nada Ahí no había Ningún producto Reagan Que es uno de Es uno de los mejores Que ha habido Dice que no era Para tanto Lo que pasa es que Reagan tuvo Grandes aciertos De los que se reían De los que se rieron Como El escudo antimisiles Ah la guerra de la galaxia Sí Ahora Todos los países Necesitan un escudo Antimisiles Y de hecho Aunque solo fuera Porque Rusia Lo busca Pues haría falta Que Estados Unidos Lo tuviera La guerra de las galaxias Qué gracia Eso fue un acierto Pero Tuvo Grandísimos errores Como dice Luis Pancorbo de Mao Grandes aciertos Y grandes Es un hombre De aciertos y errores Unos y otros enormes Y claro Los errores de Reagan Fueron colosales Como apoyar A la gente Esta con una tarta En la cabeza Los muyahidines Los muyahidines En Afganistán Porque Estos Lo de siempre Nuestra guerra civil Estos luchan Por su dios Contra los indios Y son nuestros aliados Y bueno En fin Es decir Reagan prestó alas A los talibanes Eso es un desastre Pero Hay que reconocer Que Reagan Tuvo discursos Muy acertados Y visiones Muy liberales Y muy sensatas Como por ejemplo Vamos Se ve en sus artículos Los artículos de Reagan Puede que pase un poco Como con Jefferson Que Jefferson Jefferson tiene Artículos inteligentísimos Pero luego Actuaciones Más que Dudosas Bueno y claro Hay que decir Del pobre Nixon Que era Ahí Un cuaquero Un cuaquero Envuelto en una guerra Tremendamente sangrienta En unas matanzas Espantosas Y el único que quería Era terminar la guerra Él era Un cuaquero Aunque al final El sillón Le acabó afectando Y cuando Jane Fonda Estaba Protestando Contra la guerra De Vietnam Decía Pero bueno Esta mujer ¿Qué le pasa? Con lo guapa Que es Bueno pues Reagan Tiene Un artículo Contra El exceso En los usos De armas En el que Se presenta Como un miembro De la NRA De la Asociación Nacional Del Rifle Y como un republicano Y dice Que vamos a ver Yo entiendo Que haya gente Que quiera tener Un arma en casa Para defenderse Por si le entran Vale Eso está bien Me parece que Está bien que siga Siendo constitucional Las armas para defenderse Pero no creo No creo Que un subfusil No creo que Las armas largas No creo que Armas de asalto No creo que Las armas de guerra Entre en el concepto De defender un hogar Y se opuso Mucho A que todo el mundo Pudiera tener Las armas Que le diera la gana Lo que pasa es que Los presidentes Como es bien sabido Tienen mucho menos Poder Del que la gente Cree Y luego En otro artículo Se opuso A una medida De su propio partido Que quería hacer un censo E incluso Quería llevar a cabo La expulsión De los docentes Homosexuales Sobre todo De los docentes Que estuvieran en contacto Con menores de edad Y él dijo Que Eso era como El que fumaba en casa Que no se podía Perseguir a nadie Por ser fumador En su casa Y tampoco Se podía perseguir A nadie Por ser homosexual En su casa Y que la medida Le...